Hoy tuvimos la posibilidad y la suerte con Norma y también con Calceta, con el embajador Grossi, de presenciar la exposición del licenciado Fornari en relación a los planes de federalización de la energía nuclear a través del servicio de salud. Lo que se busca es que cualquier ciudadano argentino pueda tener acceso a un tratamiento, a un diagnóstico en materia tumoral o relacionado con enfermedades cancerígenas a partir de la utilización de la tecnología nuclear a 200 kilómetros de su casa. Creo que más allá de lo de la Asamblea General, donde Argentina pudo decir lo que piensa, hoy Argentina es un actor de peso, protagónico en su representación y entre todos los que vinieron a representarnos. Que tuvo protagonismo en el sector de medicina nuclear, en el sector de telemedicina, en el sector de nuevos reactores de bolsillo, por llamarlo de alguna manera, o sea, de escala pequeña, como el CAREM, hubo dos expositores. Uno fue argentino, el otro fue Arabia Saudí, un proyecto que tiene con otro país. Este es un proyecto argentino para Argentina y con proyección de exportación, en el caso del CAREM, y seguramente nos va a formar todos los técnicos que necesitemos también para que las grandes centrales de potencia que hagamos a futuro, cada vez vaya ganando más en ocupación de tecnología argentina, de técnicos argentinos. Así que lo que buscamos es poder en el futuro, no inmediato, sino inmediato, poder ser nosotros quienes construyamos nuestros grandes reactores de potencia. Gracias. 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 Gracias.